Una pausa, no música, pues vamos a bailar con esta investigación Lo que están buscando, vamos, dale, coche Yo a tu casa no puedo ir Y tú a la mía no puedes venir Porque tus padres y los míos se oponen Dicen que somos mejores Para llevar nuestro amor Y qué importa lo que digan Solo sé que nos queremos Que nuestro amor no es amor pasajero Y hasta tenemos la semana Para amarnos en la escuela Y amor, amor Mañana nos veremos en la escuela Amor, amor Si todos nos persiguen Si nuestro nos prohíben Tendremos que llevarnos este amor A la escuela No puedo seguir, lo siento por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidar de ella No puedo seguir, lo siento por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidar de ella La belleza me consume La belleza me consume, me hace triste el corazón Usen ella mi cariño y segundo mi amor De noche en la soledad De noche en la soledad Llorando paso mis horas Haremos de su recuerdo lejos de mi corazón Haremos de su recuerdo lejos de mi corazón No puedo seguir, lo siento por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidar de ella No puedo seguir, lo siento por esa mujer No puedo seguir, lo siento por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidar de ella No sé que tiene esa nena que me tiene enamorado No sé que tiene en sus besos que me tienen echuzado La llevo siempre en mi mente y no lo puedo evitar A esa chiquilla bonita siempre la voy a amar Chiquilla bonita, tú serás para mí Te llamo a mi bebé, te deseo que yo te Entraste a mis sueños y no lo puedo evitar Y chiquilla bonita siempre te voy a amar Chiquilla, en tu abrigo A las mujeres les gusta que le den A las mujeres les gusta que le den Y que le den cariño, que le den calor Que le den ternura, también mucho amor A las mujeres les gusta que le den A las mujeres les gusta que le den Que le den cariño, que le den calor Que le den ternura, también mucho amor Que le den cariño, que le den cariño Que le den cariño, que le den cariño Que le den cariño, que le den cariño Que le den cariño, que le den cariño